Yo soy el andarier, pues que le voy a hacer Nomás porque me gusta tener un nuevo querer La vida le ha pasado, nomás de aquí a allá No pienso componerme, yo quiero ir más allá Me vine de Chicago, llegué hasta Tennessee Allí una cosa azul se enamoró de mí Le dejé un recuerdito y de pinta no me fui Llegué hasta California con la del maldito Más pronto una morena, chicana como yo Sin saber ni quién era, de mí se enamoró Del carro que traía La llave me nació Y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me lo he pasado, haciendo todo igual Nomás porque de plano no quiero trabajar Ya tuve todo el mundo, México y Nueva York Y sigo de andariego, adivinando dónde estoy Más pronto una morena, chicana como yo Sin saber ni quién era, de mí se enamoró Del carro que traía Del carro que traía La llave me la dio Y cuando estaba dormida No le dije ni adiós Así me lo he pasado, haciendo todo igual Nomás porque de plano no quiero trabajar Ya tuve todo el mundo, México y Nueva York Y sigo de andariego, adivinen dónde estoy Y sigo de andariego, adivinen dónde estoy